¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kamaná. Mi nombre es Nathalie, por si ustedes aún no me conocen, y en esta ocasión estoy aquí para presentarte mi haul o unboxing de ciclo número 5. Espero que lo disfrutes. Y bueno, decirles brevemente de que mi fecha de facturación recién empieza el 23 de marzo. Y como podrán ver ustedes o ver el video, bueno, está fechas antes y esto se debe a que el pedido lo he hecho a través de mi tienda online, ya que me convenía en cuanto a precios. Si ustedes también desean comprar a precios exclusivos, abajito en los comentarios les voy a estar dejando mi tienda virtual. Cualquier consulta también me la pueden hacer. Ciclo número 5 sería el siglo correspondiente a Día de las Madres, así que aquí van a ver puros packs relacionados a ello. Y la mayoría pues son pedidos, así que estoy súper contenta de presentárselos. Sin mucho más ni más, les invito a ver este video hasta el final. Pero para aquellas personitas que se están preguntando por el esmalte, por si acaso, es el tono Orbita de Natura. Está súper bonito. Me encanta porque tiene como destellitos. Y ahorita vamos con los productos. Mencionarles en primer lugar que vamos a ir con lo más grandecito. En esta ocasión, una de las licenciadas con la cual había trabajado, me solicitó el set Kayak clásica, el cual venía el perfume, más un desodorante corporal, más una carterita y uno tipo clutch o monedero. Y bueno, por aquí les muestro que es así como viene en esta presentación, que la verdad siempre me ha encantado. Por aquí dice Natura y bueno, vamos a retirar lo que está adentro. Esta de aquí sería la carterita. Como podrán ver, el color es característico de Natura. Es un color anaranjadito. No es muy fosforescente. Es un naranja considero de término medio. Por aquí dice Natura y hacerles la aclaración que Natura trabaja con cuero ecológico. Este de aquí sería el bolsito. No es un bolsito que sea muy grande. Es un término medio, ya sea para gente chaparrita o altitas. Se ve muy muy combinable con ambas esaturas. En la parte posterior sería de esa manera. No lleva ningún cierre accesorio. Cuenta con dos asitas para que lo puedas llevar en el antebrazo o en el hombro. Y como podrán ver también por las partes laterales, tiene esas cositas. Y es porque le podemos agregar una correita para que la puedas llevar de manera cruzada. En la parte de adentro sería así. No cuenta con ningún cierre. Es una abertura nada más. Y ahorita les muestro. La de aquí sería la correita. Esta correita no es en cuero. Y viene también en color anaranjado y blanquito. Como podrán ver por allí el detalle emplateado. Bueno, corresponde a que es un asa la cual es regulable. Y les quería mostrar de que este monederito, o bueno, como mínimo dice ser, viene anclado aquí a la carterita. Y bueno, viene con brochecito. Así se saca. Como podrán ver por aquí también dice natura y cuenta con un cierrecito bastante gruesito. Y así sería el forro interno. Y bueno, este set venía acompañado junto con esta oda toilette. La cual es la calle clásica. Es una colonia femenina. Tiene un contenido de 100 mililitros. Pero sí es un olor como que bastante neutralito. Es bastante suavecito. Muy fresquecito. Bastante agradable al olfato. Considero que en cualquier estación va súper súper bien. Y bueno, traía esta oda toilette. Y además venía con un desodorante corporal de 100 mililitros también. Estos desodorantes corporales también tienen repuestos. La de aquí es la presentación tal cual. La original. Así que también estaba súper súper bueno este pack. Me parece que venía por 129 soles todo este juego. También solicité esta crisca drama. Cabe recalcar que crisca tiene como que varios tipos. Y bueno, en esta ocasión solicité la crisca drama. Que es la que aparecía en oferta. Todas las criscas tienen una categoría. La cual es dulce. La de aquí es oriental dulce. Y tiene notas como que acaramelizadas. Tiene por ahí patchouli. Y notas de nueces. La concentración es intensa. Y el contenido que tiene es de 100 mililitros. Otro set que pedí era ese set maracuyá. En realidad fue pedido de Susie. Y el cual incluía un jabón líquido corporal de 200 mililitros con el olfativo de maracuyá. Esa de aquí sería la presentación. Ya saben, para darse un baño que sea de limpieza suave, fresquecito y con un riquísimo aroma. Además, después de utilizar esos productos de baño. Pueden potenciar el olor. Obviamente con su frescor de maracuyá. Que a mi parecer es mi favorito. Me encanta eternamente. Justamente por ahí está el mío. Y bueno, también se los mostré en Abriendo Productos. Que es un videíto. Si ustedes aún no lo han visto, por allí se los recomiendo. Esta de aquí sería la nueva presentación que están manejando actualmente los frescores. La que está allí es la presentación anterior. El contenido es exactamente el mismo. El olor también. Pero esta presentación está muchísimo más bonita y como que sofisticada. El olor es súper rico. Duración súper, súper buena. Pese a que tiene una concentración de colonia. La duración, la verdad es que a mí me ha ido súper bien. Es muy, muy buena para lo que es. Y la verdad que venía a un súper precio y convenía bastante. Susy también me pidió ese set. El cual es de flor de manzano. Incluía esta crema corporal de la línea Todo Día. Para mí Todo Día es como que una línea que la puedes utilizar fácilmente todos los días. Súper bien en cuanto a la hidratación. Además que recordarles, tiene una nutrición prebiótica. Es muy saludable para la piel. Además mencionarles que también contiene manteca de cacao y aceite de linaza. Lo cual va a hacer que sea penetrante a lo largo de todas las capas de la piel. Y por ello te dé una nutrición y además una hidratación prolongada y de acuerdo a tus necesidades. Que básicamente ese sería como que el primer foco en el cual está recomendado todo día. Puesto que se va a adaptar según lo que tu cuerpo necesite. Lo que tu piel necesite. El contenido que trae es de 400 mililitros. Y como les menciono, el olfativo es de flor de manzana. Este olfativo se me hace como que muy de los míos. No es un aroma empalagoso. No es como que muy fuerte. Así que se adapta bastante bien, considero yo. Les menciono la fecha de vencimiento. Tiene como fecha en noviembre del 2022. Incluía además sus jaboncitos. Tiene un contenido de 5 unidades esta cajita. Y cada jaboncito tiene un peso de 90 gramos. Estos jabones son hechos con base vegetal. Y además están obviamente libres de grasa animal. Así que son bastante saludables para la piel. Y tratan muy bien la piel. Duran bastante. Tienen una textura que no se hace como que agua. Lo cual los hace que sean bastante duraderos. Esos jaboncitos tienen como fecha de vencimiento. Agosto del 2023. En esta campaña recibí de pedido dos sets de humor. Meo primero. Que aparecía a 82 soles, chicas. Un precio cachetada dentro de lo que es catálogo. Así que era imperdible. Me pidieron dos. Por aquí los tengo. Y menciona las primeras mariposas en el estómago. Nunca se olvidan. El olor es súper rico. Es el favorito que utiliza mi madrina. Y por ella es que lo probé. Y huele muy muy rico. No es un aroma para nada empalagoso. Se sostiene el aroma a lo largo de todo el día. Y me encantó eso. Me pidieron dos sets. Por aquí está la fragancia. Que contiene 75 mililitros. Así que dura bastante. Es una oda toilette. Pero créanme que la concentración es muy buena. Si es que ustedes se identifican a los humor por el color. El de aquí es el color rojito. También dentro de ese set infaltablemente incluía estos desodorantes corporales. De un contenido de 100 mililitros. Por aquí dentro de las instrucciones. Nos menciona que se debe aplicar a 15 centímetros del cuerpo y de la axila. Y pulverizar en abundancia. Puede ser reaplicado a lo largo del día. Para potenciar su performación. Y su acción desodorante. Por aquí les muestro cómo es la presentación. Es hermosísimo. Ese tono rojo me encanta. Y por último pero no menos importante. Incluía esos hidratantes corporales. De un contenido de 100 mililitros. Lo puedes utilizar a lo largo de todo el cuerpecito. Menos el rostro obviamente. Y por aquí les muestro la presentación. Que también es súper súper bonita. Así que esos set humor ya están listos para ser entregados. Y por último les muestro un set. El cual sería de frambuesa y pimienta rosa. En realidad a mí solamente me pidieron la crema corporal. Sin embargo ya evaluando costos. Me salía mejor comprar todo el set. Y en realidad que me convenía muchísimo. Esta cremita corporal guarda la misma temática. Que lo que les mencioné con la cremita de flor de manzano. Es exactamente la misma dinámica. En cuanto a lo que vendría a ser el concentrado. O la especificación exacta sobre esa cremita. Lo diferente es el olfativo. Que en este caso es frambuesa y pimienta rosa. De igual manera 400 mililitros. Y recuerden que Natura también maneja los repuestos. Y así pues también genera ahorro. Y además también contribuimos con el medio ambiente. Se me hizo súper llamativo este color. Vean que es casi como que color chiclecito. Fucsia por allí. Este set incluía esa cremita corporal. Además infaltable. Sus 5 jaboncitos. 90 gramos también cada uno. Recuerden que son con base vegetal. Así que se adapta al cuerpo fácil, fácilmente. También incluía este body splash. El de aquí es un frutal leve. Menciona aquí fragancia frutal. Que armoniza lo agridulce de la frambuesa. Con el toque especial de la pimienta rosa. La pimienta rosa me encanta. Las notas frutales suculentas de la salida. Se combinan con un cuerpo floral marcado. Y un fondo de vainilla y maderas. Esa mezcla trae sensación de bienestar. Les voy a mostrar la presentación. Que es de las nuevecitas. Está súper bonito este body splash. Contenido de 200 mililitros. Y a diferencia de los otros. La tapita del de aquí es blanquito. Ya por último. Este set incluía esa cremita para manos. De un contenido de 50 mililitros. Guarda la misma temática de los otros todo día. Y esa de aquí sería la hermosa presentación. Y muy bien chicas y chicos. Esto sería todo por el pedido. En realidad no van a ver aquí ningún regalo de franjas. Porque como les digo. Ha sido un pedido a través de mi tienda Natura. Lo único que tengo aquí de regalo. Son dos mostradores del kayak femenino. Que son muestritas de 4 mililitros. Así que espero que les haya gustado este video. Para aquellas personas que quieren ver cómo es el corrector. De Natura que está lanzando. No se preocupen que voy a hacer un pedido también. Y ahí los voy a estar solicitando. Así que espero que me dejen un like. Comentenme cuál fue su set favorito. Y conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!